La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Pero sobre todo saludo hoy al espíritu de nuestros ancestros, a los mártires de cientos de pueblos que regaron con su sangre estas tierras y muchas otras tierras, incluyendo las mías, por un futuro mejor. Porque hoy estuviéramos aquí. El día y el año internacional de los pueblos indígenas es un acto de dignidad. Los pueblos indígenas somos sobrevivientes. Así que quiero agradecer y felicitar al pueblo de Bolivia y a su presidente, el excelentísimo señor Evo Morales Ayma, por este esfuerzo de tener un momento en la historia de la humanidad para pensar y trabajar por los idiomas de nuestros ancestros. En América Latina, en donde habitamos más de 800 pueblos indígenas, al menos la quinta parte ha perdido su lengua materna. Más de 200 idiomas son hablados por menos de 10.000 personas y una gran cantidad están en peligro de desaparecer. Incluso algunos idiomas indígenas, con un número muy importante de hablantes, se consideran en proceso moderado de reemplazo por idiomas no indígenas. Tenemos en América Latina un total aproximado de 648 idiomas. En el 2011, la UNICEF editó un atlas sociolingüístico de América Latina y el Caribe, donde establece que de las 420 lenguas en la región, un 20% se encuentra en peligro de extinción. Ese es todo un reto de trabajo, dar una situación diferente a esta estadística. Como ha dicho el señor presidente y como se ha mencionado en esta tribuna, la lengua es el alma de una cultura, es el ADN de nuestros pueblos. Estudios recientes han dicho que un idioma se construye en más de 1.200 años y desaparece con un genocidio. Las lenguas de los pueblos indígenas han sido los medios para la transmisión de los conocimientos tradicionales de generación en generación. Transmiten la memoria, los modos únicos de pensamiento, significados y expresiones que nuestros pueblos guardan, los conocimientos fundamentales para la alimentación, la salud, la vivienda y son sin duda alguna base del futuro de nuestros pueblos. Cuando una lengua muere, se extingue con ella un sostén de las culturas de los territorios indígenas. Cada toponimia, cada sitio sagrado, cada oración, cada plegaria, cada recurso reúne un saber, un conocer heredado de los abuelas y los abuelos de cómo aprovechar y convivir con la naturaleza. Por ello, la desaparición forzosa de nuestras lenguas también impacta en las prácticas de conservación y en el cambio climático. Los idiomas indígenas no solo son importantes para los pueblos indígenas. Su defensa y conservación es parte del esfuerzo por la búsqueda de una sociedad, una humanidad más libre y capaz de encontrar respuestas a los problemas cotidianos. Con la desaparición de una lengua, de un idioma, todas y todos perdemos la posibilidad de tener conocimientos nuevos, de encontrar una forma alternativa para los problemas de la humanidad. Por lo tanto, las lenguas de los pueblos indígenas deben protegerse porque son necesarios para la construcción de una sociedad mejor a la actual. Los objetivos del desarrollo sostenible no tienen sentido si no están cruzados por nuestros idiomas. Hoy se habló y lo dijo el señor presidente Evo Morales, los más pobres entre los pobres, los pueblos indígenas y los ODS a veces se olvidan de que existen los idiomas. Este es un llamado de atención a que los esfuerzos financieros, los esfuerzos materiales de todos los estados, de toda la comunidad internacional, tienen que cruzar la recuperación, el desarrollo y el fortalecimiento de los idiomas indígenas. Para el desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, además de llamar la atención sobre la pérdida de estas lenguas y la necesidad de conservarlas, revitalizarlas y fomentarlas en todos los niveles, debe ser un hito para que toda la sociedad conjuntemos esfuerzos para alcanzar estos objetivos. Debemos realizar un exhaustivo análisis a través de herramientas técnicas sólidas que permitan conocer el estado de la diversidad lingüística con especial atención de aquellas lenguas en peligro de desaparición y con necesidad de ser protegidas. El año debe culminar con la elaboración de un mapa digital completo y accesible a los principales datos. Debe concluir también con avances concretos sobre la utilización, fomento y transmisión a las generaciones futuras de sus lenguas, tradiciones sanas, sistemas de escritura y literatura, a través de la puesta en marcha o en caso fortalecimiento de políticas públicas nacionales y regionales para ello, aprovechando especialmente en nuestra región de las reformas constitucionales, otros instrumentos jurídicos que reconocen la existencia de las lenguas indígenas, los programas de educación bilingüe, entre otros. Para ello, profundizar esos avances, los estados deben asumir compromisos medibles que incluyan asignaciones presupuestarias y contar con indicadores y metas específicos en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan de Acción Iberoamericano para la Implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Como se expresara en el Seminario Internacional realizado en Cochabamba en el 2018 sobre el tema, la revitalización lingüística debe articular la educación propia con la educación intercultural bilingüe, armonizando las políticas comunitarias con las políticas públicas de los estados. A propuesta de los gobiernos de Bolivia y Ecuador, en una declaración especial, la 26 Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado, que concluyó en Antigua Guatemala, estableció la necesidad que la región cuente con un Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas e implementar medidas para la preservación, transmisión y desarrollo de las lenguas indígenas en la vida comunitaria y en la sociedad en su conjunto y constituir una red de alianzas con instituciones públicas, académicas, medios de comunicación, organismos financieros y organizaciones de la sociedad civil. Por lo mismo, saludamos el esfuerzo de Bolivia por designarse sede para este instituto y los esfuerzos de todos los países para su instalación. Dado el cumplimiento a lo que se acordó en la anterior Cumbre Iberoamericana del año 2006 en Montevideo y tomando en cuenta que la ONU declaró en el 2019, este año, como el año de las lenguas indígenas, es que los presidentes iberoamericanos decidieron darle un impulso definitivo a esta necesidad largamente esperada y necesaria para la región. Encomendaron por ello a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la Cultura y al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe y en coordinación con la Secretaría Iberoamericana, CEGIB, elaboraron una propuesta para su creación y presentación el año próximo. Desde la FILAC, desde el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, desplegaremos nuestros máximos esfuerzos para desarrollar acciones que apoyen el cumplimiento de los propósitos del Año Internacional de las Lenguas y aprovecharemos nuestra posición de observador permanente ante la Asamblea General de Naciones Unidas para impulsar, en conjunto con el resto de Estados miembros de este FILAC, el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo. Junto con ello, trabajaremos en documentar la institucionalidad que América Latina tiene para gestionar la lengua indígena en cada uno de los países. Haremos un mapeo para conocer las estrategias de otros actores para revitalizar las lenguas indígenas, los medios de comunicación, los movimientos de escritores, el cine, la televisión. Documentaremos y publicaremos estrategias de revitalización de lenguas indígenas a partir de lo decidido en Cochabamba. Y documentaremos las iniciativas de formación de maestros en educación bilingüe intercultural. Gracias, hermanas, gracias, hermanos de Bolivia. Gracias al señor presidente por este esfuerzo y este espacio de oportunidad. Bantioche R. Chijuniles. Con permiso.